¿Cómo se gestiona el tener a las personas que más te quieren lejos? 22 años aquí y lo sigo echando de menos, pero tienes que aprender a vivir el aquí y el ahora. Yo cada vez que nosotros podemos ir a Venezuela lo disfruto muchísimo, hablo con mi madre a diario, tengo una relación creo que mejor con mi hermana a distancia que cuando éramos más pequeñas y vivíamos juntas. Sí, porque como que lo cuidas más, ¿no? Sí, se cuida muchísimo. Cuando estás cerca de la otra persona y dices, bueno, mañana voy a estar con ella. Lo que viene mi madre aquí es disfrutar, el ir a la compra, el hacer unas arepas en casa, el que venga en Navidad y poner el árbol, eso que yo no tengo. Tengo muchas cosas que me hacen que estas cosas me llenen, que me hagan falta y que le den valor de verdad a lo que yo siento, ¿no? Porque yo tengo que aprender a disfrutar también de lo que yo tengo aquí. Claro, claro, claro. Sin pensar en que los otros no lo tienen o que los tengo lejos. Por eso es importante entrenarse, por eso es importante, no sé, leer un libro, ir a Mentes Expertas. Por supuesto. Yo escucho a don Mario, que tengo muchas ganas de verlo. Sí, María, lo escucho. Y digo, su voz me transmite algo y me encanta escuchar un podcast. Cuando me has llamado por teléfono y me has dicho, es que quiero estar en Mentes Expertas. Y si tuvieras que decir una frase de lo que es todo esto, el movimiento Mentes Expertas, yo creo que bienestar. Yo me voy llena y me voy con ganas de más. Qué definición, jamás me la habían dicho. Sí, pero qué bonito porque cuando estoy en Mentes Expertas estoy bien. Es como, no, es que voy a tu casa o me voy contigo a tomar una cerveza y estoy bien. Qué bonito es que la gente quiere estar contigo porque tú transmitas buena vibra. No, no, es que voy a tu casa.